Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui 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 taqui, eres un besito más un naki, puré flota como el saquisaki, prende los motores Kawasaki, en la discoteca Jenny llegaron los Ananaki, no le baje, el puri sobre sale de tu traje, no trajo pantisito pa que llene no trapaje, es que yo me sé lo que ya cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene peonaje, no le baje, el puri sobre sale de tu traje, no trajo pantisito pa que llene no trapaje, es que yo me sé lo que ya cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene peonaje, So friends, how did you feel today's dance video? How did you feel good? Don't forget to like, and if you don't have any of my channel, don't forget to subscribe too, and if you have already done it, don't forget to subscribe, and yes, click my icon too, so you will see my new videos first. Ok friends, bye, let's end the video.